Pasamos nosotros, tenemos invitado, está con nosotros el secretario electo de ATE, Jorge Flores, le agradecemos la deferencia, va a asumir en los próximos días, ya lo vamos a hablar con él, en los próximos meses en sí. ¿Cómo está, secretario? Buen día, bienvenido. Buenos días, Adrián. Gracias por la invitación. No, por favor, una elección bastante, bastante fuerte, dura, larga, inesperada, tal vez, ¿no? Esperada, sí, inesperada y yo creo que contundente fue la respuesta de los afiliados que venimos sufriendo desde hace cuatro años, un secretario general ausente, un secretario que cerró el gremio, un secretario que nunca más convocó un plenario, que anuló las asambleas. En ATE tenemos seis seccionales que jamás funcionaron, o que funcionaron solas sin la participación del Consejo Directivo Provincial, y son el reflejo del resultado del 9 de agosto. Claro. ¿Cuándo asume usted, secretario? El 6 de noviembre. 6 de noviembre, le queda poco. Se supone que tiene que haber un periodo de transición, ¿no? Pacífico, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ve usted? Tendría que ser así, pero hasta ahora no hay señales de eso. Yo, fíjate vos que dos días después de que ganamos salieron a impugnar las elecciones, cuando hay seccionales donde no hay una mesa impugnada o recurrida. Claro. Entonces, no sabemos. Sabemos que la victoria fue contundente, no tiene nada más para hablar. Y vuelvo a decir, Marcelo Sánchez abandonó a ATE. ATE era el ATE de la mística, ATE era el de la protesta, el contestatario, el ATE de la calle. Bueno, con Sánchez no sucedía eso. Claro. Fue el ATE del gobierno. Hoy recuperamos el ATE de los trabajadores. ¿Fue oficialista? ¿Lo vivieron así ustedes? Y lo vivimos así. Quedó reflejado en cada acuerdo que hubo con el gobierno. Perdimos y perdimos. Si nos retrocedemos un poquito por atrás, en el 20 tuvimos 1.800 pesos de aumento. Esto fue en el tiempo de la pandemia, más un bono fin de año. El otro año, 36%. El año anterior ya tuvimos una inflación del 36%. El otro año nos dieron el 36% con una inflación de cerca del 60%. Sabíamos lo que íbamos perdiendo. Después nos dieron un 44% en cuatro partes, fraccionados. En contra del trabajador. En contra del trabajador. Recién hablamos, el JP Morgan que mide la inflación de la Argentina en este caso, mide del mundo, proyecta una inflación mensual de 2,5% y anual del 190% para el 2023. Encrucijada, bastante complicada a partir de que asuma el secretario, ¿no? Sin duda alguna. No, sin duda alguna. El panorama económico es desalentador. No se puede vivir de la manera que estamos. Yo creo que son las consecuencias de agosto, de la última elección, de las PASOS. Y ahí quedó reflejado, yo creo que sobre todo, quedó reflejado cómo estamos viviendo los trabajadores y cómo está viviendo el pueblo argentino. Y te vuelvo a decir, este año otra vez mal acuerdo de nuestro gremio. ¿Es malo hasta acá? Malo, malísimo, malo, no creo que sea bueno. En marzo acordaron el 33% cuando ya la inflación en marzo pasaba, digo 33% hasta julio. Ya en marzo teníamos más del 30%. Ahora se acordó un 45% mentiroso. Porque te aplican a un básico de 15.000 pesos. Porque aplican el básico de febrero. Hoy el básico ronda los 26.000 pesos. Pero no, no, se aplicó con el de febrero. Por 15.000 y sobre eso, 45.000. Y claro, en dos partes, 21 y 24. 15% no te alcanza ni para salir a cenar. No, no te alcanza para nada, no te alcanza para nada. Y agravado que dice 30.000, hablan de 55.000 pesos, dice 30.000 y 25.000. Otra mentira. Es 10.000 y 25.000, porque en el mes anterior nos dieron un bono por única vez. O sea que ya lo tenés cobrado. Este mes el impacto en el bolsillo del compañero van a ser 10.000 pesos más, no 30. Entonces, tendrían que hablar con la verdad. Tendrían que decir qué es lo que está pasando y cuáles son los malos acuerdos que vienen haciendo. Y si nos proyectamos a octubre, y vos mismo estabas diciendo cuál va a ser la inflación. Entonces, recién estamos lejos de la realidad. Hoy para no ser pobres se necesita ganar no menos de 250.000 pesos. Este último acuerdo habla que en octubre vamos a llegar a 230.000 pesos. Qué lejos estamos de tener un sueldo digno. Van a terminar el año bajo la línea de pobreza. Seguramente estamos más cerca de ser indigentes que pobres. Claro. De la manera que vamos, esto es así. Porque con toda la inflación que hubo, esos 250 que usted está diciendo, secretario, se le desactualizan hasta fin de año, por supuesto. Y seguramente, hoy con un salario más o menos digno, y capaz que equivocándome, y no podés ganar menos de 320.000 pesos. Que tendría que ser lo que hay que acordar con el gobierno. Bueno, siguen haciendo malos acuerdos, y vuelvo a decir, son las cosas que castigaron a la conducción de ATE. Secretario, cuando dice que estaba cerrado ATE, ¿se refiere a cerrado para el afiliado, cerrado al diálogo? ¿A qué se refiere con cerró ATE, Marcelo Sánchez? Y cerró todo al compañero que iba y opinaba diferente, y se iba de ATE. O lo expulsaban, o lo separaban, o lo denunciaban, porque tenemos compañeros denunciados que no podían volver ATE. Perseguidos. Perseguidos. Hubo persecución, hubo violencia, hubo de todo. Eso era el ATE que teníamos. Como decías hace rato, yo creo que es el mejor reflejo. Por ejemplo, en la sesión a este-este, donde conduce la compañera Eli Massa, sacamos 1.900 votos y ellos sacaron 900. Ya le sacamos una diferencia de 1.000. En Alberti le ganamos, el compañero Juan Vallejo le ganó 500 a 19. Teníamos dos listas y la tercera, de hecho, hasta nos votó a nosotros. Por decirte, en el sur le ganó el compañero Carlos Costilla. En el oeste le ganó la compañera Celina Godoy. Ganamos, en Villarobueno ganó el compañero José Cayo Alderete. Le ganamos en todas partes. Un grupo contundente. Contundente. Solamente nos falta Bellavista, donde ha impugnado de los dos lados. Donde el día sábado fueron, y puedo decir que tomaron la sede de la Junta Electoral, se llevaron urnas, se llevaron votos y después las denuncias. Pero el 6 de noviembre usted debe asumir. Hay una diferencia que no puede parar nada. La diferencia fueron como 2.300 votos y él en total sacó 2.200. Secretario, ¿cuáles son los primeros pasos que usted tiene previsto dar? ¿Ya lo está pensando o está trabajando recién con su equipo? Y solo las promesas de campaña, los compromisos de campaña, no promesas, pelear por un aumento salarial de emergencia. Es lo principal. Urgente. El tema salarial es urgente. Necesitamos una recomposición salarial ya. El tema de la equiparación salarial, de las asignaciones familiares. No puede ser que el hijo del vecino, del sector privado, o la asignación universal, esté por arriba de los 10.000 pesos. Los nuestros, 3.200 pesos en julio. Parece que nos tratan como a nuestro hijo como de segunda. Se lo nota bastante. Se ve que ha vivido años de... ¿Cuántos años estuvo Sánchez? Y 6 años. 6 años. 6 años al frente. Y hubo un retroceso en el reclamo. No, se retrocedió bastante. Nos sumergió al olvido. Sí. Solamente fue a acordar. No puede ser... Hay unos programas de televisión donde ha sido concurrente. Y cuando le plantearon cuál era la propuesta salarial que tenía para este último año... Concurrente, sí. Sí, sí, sí. Así lo entiendo. Planteó que ATE no tenía propuesta, que el techo salarial se lo habían puesto los docentes. Digo, ¿para qué queremos un gremio si no tiene propuesta? No tiene sentido lo que plantea. En ese mismo programa le plantearon acerca de los que estoy hablando ahora de la asignación familiar. El que discute nuestros acuerdos dijo que no sabía. Bueno, yo creo que los resultados del 9 de agosto marcan por qué votaron algo diferente. Tarea difícil le viene este secretario, ¿no? Es así. Sí, tarea difícil. Usted se va a sentar a dialogar con el gobierno, que no significa estar peleando, pero sí reclamando los derechos de los trabajadores. Es así, este gobierno que dice ser peronista, que en toda la campaña habla que los trabajadores son la columna vertebral del movimiento. Espero que cuando nos sentemos a tratar los acuerdos salariales nos traten como tal. Hablan mucho de justicia social, se habla mucho de solidaridad, pero no se ve reflejado en nuestros salarios. Son las cuestiones que las tenemos que hacer. Por ejemplo, cada vez que se firmaba un acuerdo para el pase de nuestros compañeros contratados a transitorio, transitorio permanente, lo que tendría que haber sido un mero acto administrativo y terminaba siendo una cuestión electoral. No se lo cumplía. Tendría que pasar una elección para ver cuáles eran los resultados y recién ahí aparecía el cambio de código en la boleta o el cambio de categoría. Bueno, son las cosas que tenemos que seguir. Tenemos que mejorar nuestra obra social. No puede ser que nuestros afiliados, todo el mundo nos jatamos, sí, tengo obra social. Cuando tenés la desgracia de que se te enferma alguien, recurrís al sanatorio, llegaba, te trata bien la secretaria, pero cuando te dicen que hay que internar al compañero, ¿qué pasa? 50 mil pesos, 60 mil pesos, no hay uno que lo tenga. ¿Dónde terminamos? En el hospital público. Son las cosas que tenemos que mejorar. No puede ser que nuestros compañeros hoy no se quieran jubilar por lo que antes era un premio, hoy es un castigo. Hoy los compañeros se están jubilando con la mínima, se están jubilando con 80 mil pesos. Es un castigo. Si estamos diciendo que con 180 mil pesos que ganan no te alcanza, bueno, con 80 mil pesos mucho menos. Vamos a plantear al gobierno, vamos a plantear a nuestros diputados nacionales que se recupera el 82%, es el que cobra los docentes y el mismo 82% que cobra el sector judicial. Vamos a pedirle al gobierno que se acuerde de nuestros compañeros que dieron la vida y pasan los 30 años dejando en el trabajo, que se nos considere como tal. Que vuelvo a decir, que la jubilación sea un premio y no un castigo como le está pasando hoy. Secretario, le agradecemos mucho que haya venido, bueno, y éxitos en la gestión que está pronto ya de asumir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí está el nuevo secretario general de ATE, que va a asumir el próximo 6 de noviembre con todo lo que eso significa, gran desafío que más o menos en lineamiento lo ha planteado recién. Y está relacionado con lo que planteó el secretario de alguna manera u otra. Recién hablamos de la inflación, recién hablamos con el secretario del problema económico, pobreza e indigencia. Fijate lo que ha pasado el fin de semana.